Lali, estoy en clase No, no te voy a prestar el celular Ya, perdonen Pero mi hija Está fanática del celular y me lo descargó Perdón, perdón Hola, no se perdieron de nada Les quería contar que Mi hija está adicta al celular Entonces Me lo usó y me lo descargó Y no se había cargado Así que no se han perdido en nada Así que a conectarse Para seguir Con la clase Hola, hola No se preocupen, no pasó nada Fue un problema técnico De que me quedé sin batería Y mi hija está un poco Obsesionada con el computador Así que con el celular Y le vació la batería Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya, bienvenidas Hola Sí Un problema Digamos De batería ¿Se ve? Ahí Ya, entonces Vamos a ponerlo ahí Para que se vea Entonces vamos así La cola Y le ponemos toquecitos De nuestra Acuarela viviva Así Y después Ponemos el azul Todo esto enmojado Húmedo sobre húmedo Más o menos Esto es solamente Un ¿Cómo se dice? Un ejercicio Ya, no se preocupen No es el Camaleón En sí Ya Esta es más o menos La técnica Entonces Lo que va a pasar Es que Trabajamos Húmedo Sobre húmedo ¿Ya? Y después Acá voy a poner El color Morado Para que ustedes vean El efecto Como se va dando El efecto De La Acuarela Y también Acá Nosotros le vamos a ir poniendo Por ejemplo Los toques Del azul Cuando está mojado Ya Y también Le vamos a dar El toque De Los Del morado Acá tenemos El morado Que está Diluido Y vamos a poner Toques Del morado Como de la pastilla O Del tubo Si es que tienen tubo Para que se vaya Solito Mezclando ¿Ya? Esa es una de las técnicas Que es Seco O sea Húmedo Y después Seguir trabajando En húmedo Ahora Lo que les voy a mostrar Es otra técnica Que vamos a usar hoy día Para hacer el camaleón Que es lo del pastel ¿Ya? Cuando hagamos el dibujo Del pastel O sea De nuestro camaleón Vamos a agregarle Algunos detalles Al dibujo Entonces vamos a usar Nuestro Papel Nuestro ¿Cómo se llama? Pastel En seco O pastel En este caso Pastel graso ¿Ya? Y vamos Por ejemplo Yo les voy a hacer Una especie de dibujo Acá Para que ustedes lo noten Acá voy a hacer Una especie de cola ¿Ya? Imaginémonos Que es la cola Del camaleón Y entonces yo Le voy a agregar Detallitos Por ejemplo Unos rayitas Donde yo quiera En algunas partes Y después Voy a tomar el rojo Y entonces Esos sectores Van a quedar Blancos ¿Ya? Obviamente La cola va a ser Más gruesa que esta Entonces Se va a notar más ¿Ya? Así Y eso lo podemos ver En esas partes De la cola En esa parte Que nos ayuda Al dibujo En esta parte En la parte De la boca De la nariz Del camaleón Y en la parte De los brazos Del camarnilón O de las patas Del camaleón Usé Esta técnica Que es la Del pastel seco ¿Ya? Y también En el ojo Entonces ahora Vamos a Practicar un poquito más Le vamos a poner Los toques Acuérdense De las Acuarelas Y más o menos Y más o menos Esta sería La técnica De hoy Solo para mostrar Cómo lo vamos a hacer Y ahora vamos a hacer El proyecto Que es el camaleón ¿Ya? Así que ahora Van a usar Su hoja Buena Su hoja Que las va Que van a Hacer el proyecto Así que Usen ahora Una buena hojita Mira Me encanta Hacer esto Uuuu Ven y aparece Saquen su hoja buena Para hacer El camaleón ¿Ya? Yo voy a dejar Este ejercicio acá Acuérdense Siempre Guardar estas hojas Porque nos sirven Para hacer pruebas De color Y todo Voy a limpiar Eso sí Hoy día Mi paleta De la rosa Rosa y papel Que me la hizo Especialmente A mí Voy a limpiar Un poquito de agua Me la hizo Personalizada Seca ella Por si algún día Necesitan comprar Paletas Ella te las hace Y las personaliza Así que Es muy bonito Su trabajo Hace cosas bellas Preciosas Todas de Arcilla Y ella después La esmalta Y quedan Como con este esmalte Así Como Como Antiguo Se ve lindo Así que Les recomiendo Y Son bien buenas Si no También venden Esta La flor Que tengo yo La venden En Arte Nostro También la traen A la casa Es un poco más caro Pero también Es una forma De tener Una Paleta De Cerámica Que son Son ideales A mí me encantan Las de cerámica Entonces Estas son De Uy Casi se me cae De la rosy papel Ahí está Miren Me la hizo ella Con cerámica Esmalta Así que vamos a ver Esto hoy día Y Si necesitamos más Y Nuestras Colores De Acá De esta paleta Que es De arte Nostro Por si la quieren Saber El Sí Sí El crayón Mira Lo voy a mostrar De nuevo Vamos a hacer acá Por ejemplo Una línea Que lo vamos a hacer Ponte tú Para el dibujo De la pata Del Por ejemplo Del Del Camaleón Entonces Después de hacer el dibujo Vamos a pasar el color Y se van a ver Las Diferentes partes Que van a quedar Como reservadas En el caso Del dibujo Que yo hice Del Camaleón Ahí se ve Donde yo puse El crayón 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 Y crayón Ya las partes blancas Ya terminamos Nuestro ensayo Nuestro proyecto Y ahora vamos a partir Con el proyecto Se llama Rosy papel Se los voy a escribir aquí Para que ustedes lo vean Está en Instagram Se llama Arroba Acá está Arroba Rosa Y papel Ahí las hacen Personalizadas Ella es artesana Es muy Seca Hace cosas lindas Ya Vamos a usar entonces Un papel Yo hoy día voy a usar Este papel Que es el que les conté La semana pasada Que es el Arches Este es un papel Con mucha textura Y tiene 300 gramos De De espesor Se puede decir Y lo bueno Es que viene Muy pegado Aquí Ultra pegado No sé si se ve Eso es goma Es un pegamento Entonces cuesta mucho sacarlo Y no se engloba El papel Que eso es muy bueno Cuando uno está trabajando En acuarela Voy a ver Voy a ver si se ve Hola Leo ¿Cómo estáis? Así que Se los recomiendo Es más caro Pero Ustedes usen el papel Que tengan ¿Ya? A veces Yo encuentro uno bien bueno En el Jumbo Se puede usar Ya Entonces ahora Vamos a usar Nuestro lápiz Así que saquen su lápiz Yo voy a usar Lápiz 4H Un poquito más Un poquito más Grueso Que es lo que uso Generalmente Porque uso El H El 9H Así que Les recomiendo Que usen El más Duro que tengan Todos los H Son duros Los B Son blandos Así que usen H Muchas gracias Por los carazoncitos Vamos a partir entonces Con el dibujo De nuestro Camaleón Voy a Alejar un poquito La La cámara Para que ustedes vean Completo esto Ahí Y lo vamos a poner Ahí Ya Ahí Que como La Laura Mi hija Loca Me sacó El celular Me lo dejó Sin batería Entonces ahora Estoy enchufada aquí Para que ustedes Puedan ver el dibujo Ya Entonces vamos a ver Oh y muchas gracias Por los Corazoncitos Y bienvenidos a todos Entonces vamos a hacer Este Vamos a partir dibujando Vamos a explicar Más o menos Que vamos a hacer Aquí vamos a hacer Como un cuadrado Aquí vamos a hacer Un medio círculo Y después vamos a hacer Este rulo Ya Así que vamos a partir Acá Por el cuadrado De El dibujo Entonces partimos acá Acuérdense que si no Les Después vamos a borrar Así que tranquilos Con eso Hacemos un cuadrado 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 Después del cuadrado Vamos a hacer Un semicírculo Ya Yo por mientras voy Haciendo aquí el cuadrado Para que ustedes lo hagan Un cuadrado Y después Vamos a hacer El semicírculo Semicírculo Que lo vamos a partir Desde la mitad del cuadrado Más o menos Semicírculo Ya Después de eso Vamos a hacer El rulo Que es como Continuar el mismo círculo Y acá vamos a hacer El rulito De la cola Del camaleón Entonces acuérdense Primero Hacemos un cuadrado Luego Hacemos un semicírculo Para la espalda Del camaleón Y después Hacemos Seguimos Por la misma línea Y hacemos Un rulito Para La cola ¿Ya? ¿Está muy claro? Lo hago más oscurito Lo voy a repasar más ¿Ya? Ahí Cuadrado Ahí ¿Ya? Más o menos es La De nada De nada Maida Entonces tenemos acá Nuestro cuadrado Luego De esto Vamos a A pescar acá Y vamos a Ir alrededor Del dibujo Que hicimos De nuestro rulo Para hacer la colita ¿Ya? ¿No se ve? Ya Los voy a correr un poco Ahí ¿Se ve mejor? ¿Está mejor ahí? Espérame un poquito Ahí Y lo giramos Ahí se ve mejor Lo voy a subir ahí Ahí se ve mejor Yo creo que sí Ya Entonces ahora Hacemos acá La parte del rulo De la colita ¿Ya? Y acá entonces Empieza como a enanchar Un poco La cola Empieza como A crecer ¿Ya? Esta parte Del cuadrado Que tenemos acá Que es la cabeza La vamos a agrandar Un pelo más La voy a agrandar Un poquito más Y después Vamos a hacer acá Una línea Así cuadrada Una línea Una línea Que llega hasta acá Así ¿Ya? Más o menos Esa es la idea Eso es en un principio Para poder hacer El dibujo De nuestro camaleón Esas son como las bases Un cuadrado Que lo voy a agrandar Un poco más Hasta acá Así Después un semicírculo Lo puedo dibujar ahí Para que lo vean Semicírculo Después este círculo Continúa Y después se enrosca En la cola ¿Ya? Yo por mientras Voy a borrar Algunas partes Porque ahora La idea Es empezar a borrar Voy a buscar mi goma La tengo Acá creo Me parece que está acá Acá Y voy a usar el papá Y se me olvidó Pero no importa Hoy día usamos Arches Otro día usamos el otro Ya Vamos a usar Esta goma Que yo siempre les cuento Que es Flexible Es como una Una especie de Plasticina O de goma No sé Es una goma Muy blanda Es súper buena Porque de verdad Que borra todo Entonces Vamos a ir borrando Algunas cosas ¿Ya? Y entonces ahora Que ya tenemos Esto Que es lo base Vamos a empezar Con los detalles Del camaleón ¿Ya? Vamos ahora a dibujar Esta parte de aquí Entonces acá Vamos a hacer La punta De la cabeza Del camaleón Vamos a agrandar Y vamos a hacer Una especie De triángulo Acá ¿Ya? Luego del triángulo Vamos a bajar Le vamos a hacer Como una cosa gordita Y después La parte De la boca Que termina Con una especie De triangulito Chiquitito Y ahí ¿Ya? Así ¿Lo pueden ver ahí? Entonces Hago acá Una especie De triángulo Bajo Hago la parte Donde van a ir Los ojos Después La parte De El Como hocico Del camaleón Donde hay la nariz Aquí Lo termino En un triángulo Para hacer la boca Del camaleón ¿Ya? Después Cuando ustedes tengan eso Lo que hay que hacer Es tomar la goma Y borrar La parte Que Del cuadrado anterior Que habíamos hecho De nuestra base Así ¿Ya? Después También aquí Vamos a borrar La parte Que hicimos Del cuadrado Y vamos a Suavizarlo Un poquito Y vamos a hacer Esta parte Que es más Bien redonda Esa parte Es redonda Del camaleón ¿Ya? Así Luego Vamos a hacer La parte del ojo Que es un círculo Grande Acá En esta parte Justo Hacemos un círculo ¿Ya? Y le vamos a hacer Un ojo Otro círculo Adentro Y después Vamos a dibujar En la parte Donde está La puntita De la boca Del hocico Del camaleón Vamos a hacer Una línea Que no sea perfecta Que no sea recta Sino que tenga Como Unas Como Rayitas Y esa Después La vamos a continuar Hasta acá ¿Ya? Ahí Acuérdense Ustedes Hacerlo Con Un lápiz Más Delgado Que el que Tengo yo ¿Ya? Porque esto Lo vamos a tener que borrar Luego Cuando ya tenga La cabeza Del camaleón Lo que hay que hacer Es seguir Con las patas Entonces vamos a hacer Aquí Las patas Del camaleón Y vamos a hacer Un Especie de Cuadrado O rectángulo Diría yo Que sobresalga Un poco ¿Ya? Y Vamos a Espera Que me equivoqué Ahí Y entonces Vamos a Hacerle aquí Una especie De triángulo Donde va la patita Del camaleón Y hacemos Un círculo Acá Y después Le hacemos Los triángulos Para las garritas ¿Ya? Entonces Hacemos Una especie De rectángulo Después Que nos quede Especie de triángulo Círculo Y unos triangulitos Para la garrita Vamos a hacer Lo mismo aquí Solo que Este va a ser Así nomás Mucho más sencillo Y acá Vamos a hacer Una línea En la parte De acá Del camaleón Y aquí Le vamos a hacer La pata Que es una pata Que vamos a hacer Una especie De triángulo Y después Le vamos a hacer Acá Una patita Y más o menos Así Quedaría Hola ¿Qué tal? Sí, pero claro No hay un problema Les dejo las Las líneas Y todo Para que ustedes Lo puedan hacer No te preocupes Aquí Yo les voy a dejar El dibujo Para que ustedes Lo puedan Seguir ¿Ya? Ya, entonces Más o menos Es así Hacemos Hacemos El cuadrado Después del cuadrado Sacamos un triángulo Una guatita Lo terminamos Con punta Y Hacemos la parte De la cabeza Del camaleón Acá Hacemos un Rectángulo Acá Hacemos otro Rectángulo Un círculo Y hacemos acá Unos triangulitos Y acá Hacemos solamente Un especie De rectángulo Con unas Como Marquitas De Del garritas Seguimos acá De hecho Y acá hacemos Una línea Y después Acá hacemos Una especie De triángulo Con otro Y ahí Nos quedaría Más o menos Las patas De este camaleón ¿Ya? Sí, claro Ahí lo ven mejor Ahí Tiene acá Así Lo pueden ver La pata trasera Ya, les voy a dejar Un ratito Para que ustedes Lo dibujen Mientras tanto Ahí lo pueden mirar Y para dibujarlo Voy a aprovechar De Borrar acá Algunas partes Que quieran manchar El papel Y borrar Las partes Del Camaleón De atrás Cosas que No van No van A interferir Con el dibujo ¿Ya? Así que ahí Me avisan Cuando ya estén listos O listas Ponen dedito parado Para yo saber Que ya están Ok ¿Ya? Yo voy a aprovechar De Darle unos borrones Acá ¿Ya? Y así Ustedes Me cuentan Voy a borrar Acá Esta línea Y voy a borrar También La de acá Ya Súper Ahí ya Sí Ahora Cuando ya hayan Terminado Borren Estas líneas Auxiliares Que son La del cuadrado Y traten De borrar Un poquito Para Que no se les Manche tanto Después con la acuarela ¿Ya? Entonces vamos a ir Borrando algunas De las líneas Por ejemplo La que va Unida a la pata Las vamos a dejar Bastante Como insinuadas ¿Ya? Cosa que No Se nos Ponga Tan marcado Y podamos usar El crayón Encima Y no quede Gris Porque pasa Que si uno pone El crayón O el pastel Encima De El De la De grafito Se pone Un color gris Horrible Entonces hay que Tratar de borrar Y dejarlo Más bien Insinuado ¿Ya? Lo dejamos Más o menos Insinuado Así Insinuado Para que No Nos quede La embarrada ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué bueno! Me alegro Antonia Y también Emilia Que les quiero Oigan Qué cosa más buena Bien Entonces Borramos Borramos Y borramos Para que Quede Insinuado Acuérdense Ahora a lo mejor Lo van a ver Poco Pero No importa Porque así Evitamos que nos quede La embarrada y media ¿Ya? Ya Pasamos la goma Lo más posible Sin que se nos Pierda el dibujo Completamente ¿Ya? Y ahora Vamos a partir Con La Parte de La pintura Entonces Traemos Nuestros colores Aquí lo tengo Las acuarelas Aquí están Los colores ¿Se acuerdan? Vamos a trabajar La cola Así Primero Antes de pintar Tenemos que usar Nuestro crayón ¿Ya? Así que Qué bueno Dicen No sé ¿Qué me quedó? No No te preocupes Mira Va a quedar bonito Igual Así que no se preocupen Vamos entonces A dar ahora Con nuestro crayón O si no tienen Crayón Con la vela O con El lápiz de cera O con el pastel Vamos a dar Los colores Que nos faltan Vamos a pasar Por algunas líneas Que habíamos dibujado Vamos a usar Aquí En la boca Vamos a hacer También acá En la parte De la nariz Vamos a darle Un poquito En el ojo Vamos a hacer También Acá En el brazo Del Camaleón Le vamos a dar Unos toquecillos Locos Por ahí En el lomo En algunos Por ahí También Le vamos a hacer En la parte De la pata Trasera Ahí Y vamos a darle Unos toquecillos Locos En la cola Así Por ejemplo Acá ¿Ya? Con eso Suficiente Ya Los voy a recordar Ponemos En la boca Aquí En la parte Donde se une Como La quijada Del Camaleón En la nariz Un poquito En el ojo En esta parte De El brazo O la pata Del camaleón En la parte De la pata Trasera Donde Va unido El cuerpo Y algunos Toquecillos Por la cola Y también Unos toques En Lomo Del camaleón Eso sería Lo que vamos a usar Del lápiz Crayón Blanco O del pastel Blanco Entonces Ahora Es súper importante Siempre cuidar Los materiales Guárdenlos Para que no se les pierda ¿Ya? Cuiden sus materiales Porque Uno nunca sabe Cuándo Vamos a poder Ir a comprar Ay miren Qué lindo Gracias Me traen cafecito Un tecito Gracias mi amor Ay qué rico Me están trayendo Cosas ricas Pero muy ricas Miren Miren lo que me trajeron Se los voy a mostrar Pero no es para sacarle Es pica ¿Ya? Miren Los amo Me traen De regalito Y me trajeron También Mi té favorito Mi marido Amoroso Me trajo Mi té Chai Que lo amo Miren Cosa más buena Calentito Con leche No sé Qué mejor marido ¿Cierto? Ya Entonces ahora Seguimos Con Sí que rico Yo estoy feliz Ya Entonces ahora Vamos a tomar Nuestro color rojo Y aquí ¿Se acuerdan Que lo teníamos armadito? Rojo Si no lo tienen armado El té chai No es el té chai Lo mejor Y con leche Es pero Espectacular Ya Ahora tomamos rojo Vamos a usar El pincel 4 O 6 Sí Todo muy rico Y entonces Vamos a empezar A pintar La cola De el Camaleón Ya lo voy a poner ahí Para que ustedes Lo vean bien Y partimos La cola Del camaleón Aquí con mucho cuidado Suave Vamos a usar El 4 O el 6 O el 2 Uno fino Que no sea muy grueso Ya Y usamos Entonces El color rojo Para partir Acuérdense Que esto Lo tenemos que trabajar En húmedo Ya Así que Es súper importante Que no Se nos seque mucho Ya Vamos con el color rojo Y el 4 0 También sirve El fino Uno fino Que tengan Ya Y vamos trabajando La cola Del camaleón Enmojado Con el rojo Que habíamos hecho Así Y también Vamos a tomar Desde Hola Vamos a partir Acá Vamos a tomar Rojo Yo he tomado rojo De la Ustedes si tienen El ¿Cómo se llama? La La pastilla O el tubo Tómenlo de ahí Si tienen las vivivas Tomen Desde La La acuarela Y le van poniendo Toquecillos Del rojo O del rosado O el primson Se lo ponen así Y después seguimos Con el rojo Ya Muchas gracias Por los corazones Seguimos entonces Con el pincel Acá con mucho Cuidado Ya Para No salir No El 3 Sirve Si No hay problema No No se moja la hoja Antes Vamos a trabajar La hoja en seco Pero Después vamos a trabajar Los otros colores En mojado Ya Entonces Trabajamos acá Y vamos poniendo Pequeños toques De nuestra acuarela Si tienen la viviva La viviva Si no tienen la viviva La acuarela viviva Pongan La acuarela Que tengan Directo De Del Del Pan O de La pastilla O de la caruga Como le digan ustedes Así Muchas gracias Por sus corazones Mire Ven aquí Están apareciendo Los toques Que yo le di A la cola Del camaleón Con el pastel El lápiz pastel Así que vamos poniendo aquí Nuestro color rojo Así Ya Y pueden Poner Después Uy bien Lo toqué Con el dedo No pasa nada Vayan poniendo también Los toques Desde Su Acuarela Directa Ya Y seguimos Con el rojo Así Ya Vamos a seguir con el rojo Un poquito más Y vamos a empezar a integrar El Morado Ya Así que Acá Vamos a llegar más o menos Ahí de rojo Voy a darle aquí En la cola Aquí de más Y ahora partimos con El morado Tomamos el morado Y empezamos a mezclar Así Y solito Solita la acuarela Va a ir haciendo su trabajo De mezclarse Si Lo puedes usar como anaranjado No hay problema Si vas a usar Témpera Con mucha agua Ya La témpera También sirve No es acuarela Per se Pero Su base es agua Así que lo puedes hacer Con mucha 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 agua Te va a dar un efecto similar Vamos con el Violeta Y acuérdense De poner También Desde la Pastilla Para darle más intensidad A los colores Yo acá tengo Las vivas Entonces Tomo desde Mi Y también Si me queda Le pongo Un poco más De agua Ahí No hay problema Y también Lo voy a poner acá Agarré Ahora Un color rosado Que tenía De otra Marca Y le puse También ahí A la A la acuarela Ya Se lo pueden poner También Para que nos dé Otro tono También divertido Entretenido Bonito Así que vamos Vamos a poner Más Del color Morado Violeta Ahí La patita Ahí van a aparecer Se van a dar cuenta Como va a ir apareciendo Todo lo que trabajamos Antes Ahí como se dan cuenta Me quedo marcado Entonces yo Lo que voy a hacer Como lo hice Medio Seco Espere mucho Entonces hay que Echarle más agua Vamos a ir Trabajando Acá Y vamos a trabajar Ahora con el azul Y vamos a mezclar El azul Ahora Ya Mezclamos el azul Que se va a ir Mezclando con el morado Que teníamos antes Y también tomamos El azul Directo De nuestro Nuestra pastilla O del O del tubo Y le vamos dando Algunos tonos Importante Es que se fijen acá Es que la parte de arriba Del camaleón Tiene unos Como Como montañitas Entonces tenemos que Hacérselas Vamos a hacerle Entonces las montañitas Son como unos pelitos Unas cositas paraditas Unos triangulitos Se puede decir Son como la escama Que tienen ahí Los camaleones Entonces hay que Con el pincel Irle haciendo eso también Y podemos poner También rojo Del mismo que tienen acá Se lo van poniendo encima Para lograr otro efecto Y que no se les seque Para que no se les quede No les quede Uy que no se me cae esto Para que no les quede marcado Ya Este es un trabajo Bien rápido Así ponemos azul Y después podemos ir corrigiendo Ya Y hacemos aquí Las marquitas Y después hacemos Unas líneas Nomás así Vamos mezclando Hacemos la patita Le voy a poner acá Otro poco de morado Jugando Jueguen Pásenlo bien Tienen que Por ejemplo Jugar Investigar Experimentar Con la acuarela Mezclen No nos va a quedar Igual al otro Esa es la gracia Al que había hecho anterior Pero eso es lo de entretenido De la acuarela ¡Hola! Bienvenidos Y bienvenidas Vamos a poner El color que ustedes quieran Acá Yo estoy poniendo rojo En la patita De adelante Del camaleón Vamos a hacerla Aquí Y por ejemplo Voy a tomar un poco De la acuarela Desde la pastilla Para ponerla También aquí En alguno De los puntos Que me gusten más Por ejemplo La misma patita Para que le dé Un tono más entretenido Y también Voy a Aprovechar De poner En la pata De abajo Un poco más de agua Y también Le voy a poner Desde la pastilla El Color azul Para que Le dé un tono Más divertido Más entretenido Y así voy De a poquito Mezclando Si se le seca Pónganle más agua ¿Ya? Me importa Acá también Yo le voy a poner Más rojo Directo De la acuarela Acá Le voy a poner Más rojo También En la pata De atrás Le voy a poner Un poco rojo También No importa ¿Ya? Ustedes vamos Experimentando Sigamos ahora Con la parte De la cara Me ando mojando Acá No hay que lavar Ahí Con el papel Échenle agua Para secar ¿Ya? Y después con la Eh Pueden ir secando Ahí ¿Ya? Entonces Ahora vamos a seguir Con rojo En la parte De la cabeza Acá Y como ven La acuarela Ya se está Mezclando Solita Nosotros no Hacemos mucho Trabajo Tampoco Eso es La magia Que tiene La acuarela ¿Ya? Entonces Van poniendo Rojo Yo voy a tomar De nuevo Rojo De acá De Mi Hola ¿Y qué es lo que Estás ocupando? Estoy ocupando Las acuarelas Vivivas Uy Acá se me manchó Vamos a limpiar Miren Ahí de pava No me fijé Y Se me manchó Pero La vamos a tener que limpiar Después Ah Les voy a enseñar un truco Después Que Que me ha servido Bastante Para cuando Me equivoco Entonces Vamos a ir así Dándole con rojo Ahí Después Después Les voy a enseñar Un truco Porque Acá se me pasó El agua Y Les voy a enseñar Un truco Para que Después Esto no se note ¿Ya? Estoy ocupando Unas acuarelas Que son Marca Viviva Que son Muy ricas Son Como De Son Bien Super pigmentadas Y le voy a poner Acá también Un poco de morado Así ¿Ya? Esa es la base De nuestro camaleón Ahora vamos a Partir Con el Color Que me gusta mucho Que es El color El color Gris de peine ¿Ya? Vamos a tomar El gris de peine Que les muestro acá Para acordarles Cual era Este O el negro Y vamos a empezar A darle Algunos toques A nuestro camaleón Como ven Acá yo le puse Entonces vamos a darle acá Un poco De gris de peine En la parte trasera El camaleón En la guatita El camaleón Le vamos a poner Así Vamos a poner Acá En el lomo Un poquito Y vamos a tirarle Más Rayitas Acá también Le voy a poner Más rayitas Así Las puntitas Ahí Si se dan cuenta Me quedó Una embarrada Más o menos Pero no se preocupen Porque Les voy a mostrar La técnica Que es la técnica Para Solucionar Las embarradas Y Entonces Ponemos un poco Más acá Y vamos a esperar Eso sí Un poquito Ahora que se nos seque Para seguir Porque Si no Va a quedar Un poco Va a quedar La embarrada Ya Entonces Tenemos que esperar Para hacer la parte Del ojo Yo voy a ir sacándolo Un poquito Y les voy a mostrar Mi técnica Para cuando uno Se manda Una embarrada Como la que me mandé Yo aquí Lo que hay que hacer En estos casos Hay dos opciones Una Es tomar Nuestro Lápiz Pastel Y podemos pintar Encima con él Y así borramos Miren Miren como se borran Las manchas Ya Yo por ejemplo Puedo pintar acá Así Y así voy Borrando Mis equivocaciones Ya Voy a tener ahí Como está mojado todavía No es lo ideal Hay que esperar Que se seque Para pintar Ya Y lo otro Que se puede hacer Cuando ya esté seco Es usar La témpera O el watch Ya Que eso también Nos ayuda A solucionar Los errores Entonces ahora Yo voy a esperar Un poco Que se me Seque Y o si no Lo otro que podemos hacer Mientras tanto Es Trabajar la cola Un rato más Un poquito más Con más color Ya Vamos a dar Un poquito más de color A la cola Pónganle Las acuarelas Que tengan Las vivías Son muy bonitas Pónganle Yo estoy tomando acá De la De la misma De la misma acuarela Estoy tomando Del Me pueden dar Acuérdense que importante Que esto es un trabajo En mojado Así que Pónganle Agua Súper importante Ponerle agua Ya Pónganle Agüita Así Y Vamos poniendo Los colores Donde no necesitamos Que se nos seque tanto Acá No es tan importante El secado Como lo es En la parte De la cara O en la cara En la parte Del De De ¿Cómo se llama? Del hocico Del Del camaleón Entonces ahí Vamos a darle ahora Unos toques De gris de peine En la guata también De nuevo Así También le vamos a dar Acá Un poquito El gris de peine Le da ese efecto Así como Chori Y también Le vamos a dar Un poco acá En la cola Un poquito De gris de peine O negro Acuérdense Si no tienen Gris de peine Negro Y vayan usando Y vayan usando Sus colores Yo voy a esperar Acá Y voy ahora Eso sí Usar Un pincel Bien fino Tengo uno Súper Hiper Mega fino Que es este Es un mini pincel Y con ese Voy a tomar Desde la La ¿Cómo se llama? La caluga O La ¿Cómo se llama? La pastilla Y voy a hacer Y voy a hacer El dibujo Del ojo Que es acá Alrededor Entonces voy a tomar Desde la pastilla Acuérdense Si no tienen Gris de peine Puede ser negro Y voy a hacer El ojo Se me va A Desarmar un poco Porque tiene agua Pero no importa Porque este es un trabajo Que es mojado Así que Tiene que pasar eso ¿Ya? Y voy a dar Más Gris De peine Por otras partes De la cara Y le voy a poner También En la parte De El hocico Con agua Para que esto Se vaya Mezclando Solito Con el pincel ¿Ya? Y después Cuando se seque También le voy a dar En las patitas Ahí Y hay que esperar Que se seque Vamos a esperar Eso Para que se seque Y por mientras Voy a tomar Un pincel Que tenga seco Y voy A sacar El exceso De agua Que tengo Acá En La parte De De la cara De mi Camaleón Para poder Después arreglar La embarrada Que me mandé Si todos nos mandamos Embarradita Es normal Y la acuarela La gracia que tiene Es que Nos obliga A ser Muy resiliente Y no enojarnos Porque Ella es la que manda No nosotras Bien Entonces ahora Que ya está Un poco más seco Eso Voy a Usar Un poco más De rojo Esta vez Voy a usar Un rojo Que es más Intenso Y le voy Y le voy a poner También acá En la cara A mi Camaleón Directo De la pastilla Ahí Y le voy a hacer También aquí A este Camaleón Unas rayitas Acá Porque también Tiene como unas Como barbitas En la parte De abajo Del camaleón Ya Y también Le voy a poner Un poco más De gris de paine En el ojo Así No importa Este va a quedar Mucho más aguado Que el anterior Pero Tiene también Su Su gracia Y voy a dar Un poco más De gris de paine Por acá abajo En la guata En la parte De la pierna Acá Y ahí Si por ejemplo Les pasa que está Con mucho gris Y se les ensucia Mucho el color Saquen Con un pincel seco El exceso De gris de paine Lo pueden así Como limpiar Con un pincel Seco Ya Así Solucionamos Los problemas Cuando Se nos pasa Un color Encima de los otros Ya Ay gracias Hola ¿Cómo está el lago Maywee? Así Así Vamos ahí Y vamos Un poquito Ahora Con rojo Con rojo Directo De la paleta O de la En este caso Directo De De la De la pastilla Yo me lo voy a poner Un poquito En el ojo Y ya Por lo menos Ahí está más seco Entonces Vamos a Mostrarles El truco El truco El truco Como ya Tengo más seco Ahí Voy a tomar Mi lápiz pastel Este Y voy A dibujar Acá voy a pasar Y voy a Limpiar Como bien dice O tapar Tapar Con El lápiz La parte Donde me equivoqué Que va ahí Acá por ejemplo También me equivoqué Estaba manchado El papel Le pongo blanco Si no tengo Le puedo poner Témpera También sirve Y acá también Que estaba manchado El papel Así ¿Ven? Y Está mucho más Acabado Nuestro Loquillo Nuestro Camaleoncillo Y después Le pongo acá El rojo Ahí Para terminarlo Mejor Ya Espero un poco Para que se seque Y poder Después darle El toque final Del ojo Y si Eso si me gustaría Poner un poco más De azul A la cara Porque Como que la cara Tiene poquito azul Acá por ejemplo La cola está súper roja Entonces Le voy a dar Un poquito de azul Para que no quede Tan roja Ya Acá por ejemplo Tengo una posa De agua Una posa de color Entonces lo que voy a hacer Es Con el pincel Se cala un poquito Ya Y entonces Con el pincel Ya Voy a usar Desde la pastilla De gris de peine Voy a darle aquí Un poco En la parte Como de donde termina El hocico Le voy a dar un poco Directo de la pastilla Acuérdense que Si no tienen gris de peine Pongan Negro Sirve igual Ahí Y nos falta La parte del ojito Que lo ideal Es que estuviera más seco Ya Cuando ya se le seque más Póngale un poquito Más en el ojo Yo le voy a hacer Una raya ahí Y le voy a poner También Acá Un poco de gris De Paine En la patita Ahí Ahí En esta parte No me importa Darle tanto Y lo que sí Les recomiendo Que yo voy a poner acá En el lomo Del camaleón Le voy a poner Bastante rojo Así Directo Para que quede Ese efecto De Ultra rojo Y si quieren Que quede mucho más rojo Pongan directo De la pastilla Directo De la pastilla Para que quede Un súper rojo Hola Así Y lo único Que nos queda ahora Es esperar Un poquito Que se nos seque El La parte De la cara De nuestro Camaleón Para terminar La parte De el ojo Y ahí Tendríamos El camaleón ¿Ven? Es un trabajo Súper Bonito Fácil La técnica Súper Entretenida Si por ejemplo Quisieran Hacer Una hoja La pueden hacer Con la misma técnica Les voy a mostrar Mientras tanto Este era Se acuerdan Nuestra hoja De práctica Les voy a mostrar Cómo hacerlo También con una hoja Mientras se nos seca El camaleón Por ejemplo Voy a poner acá Este verde Lo saco directo De la pastilla Estoy sacando directo De la pastilla Así Lo pongo azul Por ejemplo Ahí Y después Pongo Otra vez verde Y la voy trabajando En húmedo Puedo hacer Esta hoja Así ¿Ya? Esto es para que Ustedes vean Que esta técnica Súper Fácil La pueden usar Con lo que ustedes quieran Con hojas Lo pueden hacer Con flores ¿Ya? Por ejemplo Les voy a hacer aquí Una flor Voy a partir con el rojo Ahí Aprovecha eso mismo Un pétalo De una flor Y después Y después voy a poner Y después voy a poner El violeta De diviva Y Solita Va a ir haciendo El pétalo Un pétalo De la flor Puedo hacer aquí Partir con el Con el morado Acuérdense De no toparse Con el otro Poner después El rojo Y la acuarela Va haciendo su trabajo Que eso es lo más lindo ¿Ya? Entonces Para hacer Los pétalos Queda Muy bonito Con esta técnica ¿Cuál es la que hicimos El camaleón? Hacer flores Quedan Preciosas Las pueden Se va mezclando Solo Entonces se ve ese efecto Y Ustedes ven Solo con dos colores Acá Vamos a partir Con el morado Y después Ponemos el rojo Es muy bonito ¿Ven? Entonces Es muy sencillo Eso lo pueden hacer Con todos los colores Y de hecho No solamente dos Pueden pasar de tres colores Como lo hicimos Con el camaleón Partir con azul Después Del azul Pueden seguir Con un amarillo Y va haciendo La mezcla sola Después Pueden seguir Con un verde Después Pueden pasar por el morado Pero siempre En húmedo Para que El efecto Lo logre La acuarela Ustedes solamente Pongan el color Y la acuarela Va a ser el resto Que eso Que eso es lo bonito De la acuarela La acuarela Hace Maravillas Que bien la que terminó Yo estoy esperando Que se seque La cara De mi De mi De mi camaleón Camaleón Así que Así que Mientras tanto Enseñándoles Que esta técnica Se puede Usar en lo que Ustedes quieran Flores En cualquier cosa Así que Para que Sigan practicando Con los colores Que les quede Claro Háganle una rama Al camaleón Si Yo no Se lo De hecho Se lo podría hacer Porque en verdad Al otro Camaleón No se lo he hecho Así que Háganle una rama Háganle una rama Vamos a dejar acá La prueba De la flora Y ahí ven Que se me manchó Voy a tomar Y vamos a hacer Una rama Vamos a citar Un verde Eso sí Así que Háganse un verde Si quieren Hacerle la ramita Hagan un verde Lo podemos hacer Con la misma técnica Acá Vamos a tener Tienen que es así Tener cuidado No mezclar Ya Para que Mucho cuidado Con el pincel Para que no se mezcle Ya No se nos mezcle Con lo que ya habíamos pintado Y así no nos quede La mansa en barra Ya Después por último Cuando esté bien seco Hacen La rama Más perfecta Ya Yo lo voy a mezclar Con azul Ahí Con mucho cuidado Acuérdense para no Embarrarla Embarrarla Para que no nos quede Volando el camaleón Lo pueden mezclar Con amarillo Yo Le voy a poner Un poco amarillo Lo voy a usar Aquí No es obligatorio Hacer la rama Pero si quieren Háganla Así Así Y le pueden dar Un poquito más De amarillo Yo voy a poner Un poco de azul Ahí Y que Súper psicodélico Muy bien Muchas gracias Por venir Sofi Bien La esperamos El El próximo Sábado Ya Así que La que quiera Venir Sabe que Aquí Y Gracias.